¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles, bienvenidos a este nuevo video, como pueden apreciar nos encontramos en este hermoso parque del Cantón Logroño, de la ciudad de Logroño, acá es conocido como la Tierra de los Caballeros. Nos encontramos con un grupo de amigos, vamos a recorrer algunos lugares, voy a presentarles, aquí estamos con nuestro amigo... ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, Wilson Vallejo. ¡Qué chévere! Nos acompaña también, por acá más amigos. Santiago, les saluda. ¿Qué tal mis panas? Con Bayron, mi tocayo, bienvenidos a una nueva aventura. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Doménica. Y chévere, y estamos aquí también con nuestra anfitriona. Bueno, les saluda Ana Paucai, emprendedora del Cantón Logroño, bienvenidos a la Tierra de los Caballeros. Logroño es una tierra muy bendecida, cuenta con muchos parajes turísticos, como son los pocos que los puede enumerar, son las cascadas de Chupiancas, las cuevas de Logroño, las aguas termales de Panía. Nuestro hermoso parque central, Serafín Vallejo. ¿Cuáles son los lugares, Anita, que el día de hoy, en este video, en este capítulo, los vamos a recorrer? El día de hoy, además de disfrutar de nuestro hermoso parque central, vamos a recorrer las cascadas ubicadas en el sector de Chupiancas y las pozas ubicadas en el río Chihuasa. Además de eso, un proyecto familiar hermoso, ProExpita Vallejo. ¡Qué chévere! Muy bien, bienvenidos amigos y bienvenidas a este video. Hoy nos encontramos en el Cantón Logroño. ¡Tierra de los Caballeros! ¡Tierra de los Caballeros! Mi recorrido inició muy temprano en el Parque de Logroño, uno de los mejores parques de la provincia. Aquí pude hacer un poco de aviturismo, pudiendo observar algunas especies, mientras esperaba al equipo de amigos que nos iba a acompañar en el recorrido. Entre el beer watching y el contacto con la gente logroñense, iban llegando nuestros amigos de esta aventura. Nuestro primer destino fue conocer una empresa familiar, ubicada a pocos metros del centro cantonal, que trabaja en la producción de la pitajaya. Aquí, Wilson Vallejo, en representación de sus hermanos y familia, nos dio la bienvenida. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos acá, al Cantón Logroño. Estamos aquí en la finca Huayacanes, de propiedad de la familia Vallejo. Somos productores de pitajaya. Somos la empresa, bueno, estamos en formación una empresa familiar, ProExpita. Estamos ubicados aquí, vía Llampas, aquí en el Cantón Logroño. Entonces, de eso, hoy en día estamos produciendo, ya llevamos cuatro años. Es un proyecto familiar que, como nació de a poco, hoy en día estamos ya produciendo, estamos vendiendo. No estamos exportando directamente, pero sí estamos llevando nuestra fruta a mercados internacionales a través de empresas empacadoras de aquí dentro del país. Estamos justamente aquí en el bloque B. Esto pertenece a un hermano. Estamos como, somos seis hermanos que tenemos pitajaya aquí. Entonces, ahorita en el bloque de mis hermanos, están justamente ellos ya entrando en la temporada de cosecha, como ustedes podrán ver, tienen fruta de buena calidad, buen peso, fruta limpia, que creo que de aquí a unos par de días empiezan ya en cosecha. Desde este lugar nos dirigimos por la vía troncal amazónica E45 rumbo al sur, y muy cerquita ya llegamos al ingreso al sector conocido como Chupiancas, en un camino muy corto y de fácil acceso llegamos. Los vehículos se quedan y empieza un sendero hasta las tres caídas de agua propicias para un rato de relax entre amigos y familia. Estamos con el administrador, ¿no? Mi estimado administrador acá de este lugar. Por favor, me ayudas con su nombre y su apellido. Y qué es lo que podemos encontrar acá, ¿no? En este hermoso lugar. Aunque el clima un poquito no nos ayuda, pero hemos decidido a venirnos. Y estamos acá. Muchas gracias por su bienvenida. Yo soy yo. Aquí me pasa el sendero de Cascadas Chupiangas. Cascadas Chupiangas. Yo soy el dueño de esta cascada. Gabriel Andrés Chumap. Don Gabriel Andich, ¿no? Andrés Chumap. Andrés Chumap. Sí. Por eso los turistas vienen a participar a entrada y todo, porque ya está hecho todo en Logroño, ya saben. Sí. Cascadas Chupiangas, por eso vienen a ingresar aquí todos. Y a veces vienen por sábado o domingo. Una cascada Chupiangas, ¿no? Tomasamde, Chiquitunganmayá, Macas, Zucua, Quesé, Cuenca. A veces una cascada Huacuiruñac, mi Koneñá, ¿no? Y esa Tomahazar, Jukier, no hay más... Nahaná, ¿no? Tomahazar, mi Huacuiruñac. Está buena, ¿no? Chupiangas. Cascadas. Y un minso, ¿no? Ya. A ver, buenos días, mis amigos. Realmente ingresamos recién ya al Departamento de Turismo del Cantón Logroño. Igual soy hijo de aquí, de este prestigioso cantón. Conozco las potencialidades que posee Logroño. Hablamos del sector turístico y realmente esperamos tener aceptación por parte de los miembros de las diferentes comunidades que tengan sus atractivos o recursos naturales turísticos para ser prácticamente potencializados. Y está muy cerca, ¿no? No hemos recorrido mucho, está cerca de la troncal amazónica, un recorrido por un sendero muy bonito, ¿no? Vemos ahí las plantas de Guerón, me parece que también hay palma de fibra, ¿no? Que también se hacían las escobas o se hacen las escobas, el pintiugue este, mi estimado Bayron. Sí, sí, realmente tenemos bastantes plantas, bastantes lugares, también hay miradores por aquí que pensamos realmente aprovechar de una manera responsable. Pues yo soy de la provincia de Chimborazo y ya he sido acá seis años. Y pues quiero decirles que la belleza de Logroño es magnífica, les invito a conocerla. El lugar de la cascada es bastante mágica, da tranquilidad. El sonido que te produce, esa vibración que te da, es hermosa. Entonces, yo invito a la gente que tiene ese estrés en la casa, que tiene esa desesperación, la vida misma la que estamos viviendo con el tema del COVID, la pandemia. No nos quedemos encerrados, salgamos. Visitemos esta tierra magnífica, este segmento turístico que brinda Logroño. Además, los paisajes son hermosos. Nuestro último destino nos llevó al otro lado del río Pano. En el ingreso por el sector Paso Carreño, hasta el sector conocido como las Pozas del río Chihuahua. Pasando por Centro Shuar, llegamos a lo que Bayron nos cuenta funciona a Yamta Igea, casa de descanso. Disfrutemos de sus paisajes. Mediante amigos y un poco expertos en el tema, me dicen que antiguamente hubo asentamientos, pero realmente no se sabe asentamientos de qué tribus o quiénes caminaron por aquí. Pero están a lo que aciertan y están tan seguros de que puede ser una tumba de un jefe supremo, un jefe mayor. Y lo enterraron ahí. Y es una roca, como tú puedes ver, bien interesante. En la parte de arriba tiene como estilo de una, se puede decir, una tapa, que es el acceso hacia esa tumba. Muy bien amigos, seguidores de YouTube y Facebook de Bayron, el socio Torres. Hemos llegado acá a lo que se conoce, las Pozas de Chihuahua. Ahí está nuestro equipo. Saludos amigos, un poquito cansados, medio mojaditos también. Chévere. Vamos a conversar ya en la parte final de este recorrido. Por lo menos los lugares turísticos, nos falta la parte gastronómica, la alimentación. Nos han preparado por ahí algo bonito. Con mi amigo Bayron Barona, nuevamente. ¿Qué tal mi pana, Bayrito, mi tocayo? Me da mucho gusto realmente que ustedes conozcan estos lugares un poco apartados de la ciudad. Realmente pienso yo que eso es lo que la gente y el turista está buscando. Esta idea de proyecto nació conjuntamente con la comunidad. Y estamos trabajando aquí, vamos lentos, pero como dice el dicho, seguros. Estamos ya implementando senderismo, un poco de senderismo, promocionar lo que es el aviturismo. Y estamos aquí, tenemos un hermoso balneario natural. Próximamente ya estará abierto prácticamente para que nos puedan visitar. Estamos, como tú ves, estamos en construcción de una cabaña para que la gente llegue y tenga donde hospitalizarse, no hospedarse. Entonces, gracias, gracias realmente. Y pues esperemos próximamente ya estar dando funcionamiento. Muy bien, entonces, darnos un poquito la descripción del lugar, cómo se accede. Es recomendable con un vehículo 4x4, ¿no? Hasta mientras, luego entendemos que ya será cuando un poco el acceso que hemos tenido para llegar acá. Ya, bien. El proyecto, empezando el proyecto, se llama I Am Taijea. Está en Shuar. Significa casa de descanso. Realmente de Logroño hacia acá está unos 15 minutos, 20 minutos aproximadamente. Y pues el acceso, vías, no en primer orden, no tanto, pero es accesible, es accesible. Y pues ya, como digo, una vez que esté en funcionamiento, esperamos tener apoyo, obviamente, de las autoridades y trabajaremos en eso. Una ruta y recorrido que nos tomó hasta cerca de las 2 de la tarde. Y como no podía faltar, probar la deliciosa gastronomía de las manos locales. Unos ricos ayampacos. La comida tradicional preparada por Mónica Delgado. Mmm, para chuparse los dedos. Buen provecho y hasta un nuevo video. Muy bien, de la misma manera como iniciamos en grupo, terminamos este video y este recorrido que hemos tenido el día de hoy en el Cantón Logroño. Agradecemos a Wilson, a Bayron, al doctor, a Anita, a Doménica, todos quienes nos han, aquí todos nos han acompañado. Si me olvido de alguien, me disculpan. Bueno, terminamos entonces con un rico y delicioso almuerzo que nos indican acá, que también es preparado por manos de acá, de la localidad. No sé si alguien, Anita, tal vez un ligero mensaje nada más para finalizar este video. Muy lindo recorrido, la verdad me llevo una experiencia espectacular de acá, de el Cantón Logroño. El primer video que hacemos en Logroño de este proyecto, de este recorrido turístico. Anita, un mensaje final. Muchísimas gracias. Una buena anfitriona quien nos ha recibido en este lugar. Bueno, agradecida con usted, Bayron, y con la disposición que ha tenido para visitar nuestro hermoso Cantón. Como usted lo acaba de decir, Logroño tiene lugares muy hermosos que solo nos falta, es un poco de difusión. Tenemos gastronomía, tenemos lugares muy bonitos para visitar. Agradecido con su proyecto comunitario, el socio en la comunidad me parece que se llama, ¿no? Invitamos a todos a que sean parte de Logroño, a que vengan y visiten. Logroño, que no te lo cuenten, vívelo. Perfecto, buen provecho y hasta la próxima.